Mira, la fama tiene que ser un lugar que tú transites, pero no puedes quedarte de vivir en la fama, porque te vas a deprimir mucho, porque todo tiene sus altos y sus bajas como el varón rojo de los autos locos. Entonces, el que vive persiguiendo la fama y pensando que la fama es automáticamente el dinero, va a vivir muy infeliz y muy equivocado. ¿Sabes qué pregunta? Me he dado cuenta que el Betamax es como el elemento de este estudio que más atención genera. Sí, creo que lo pusieron ahí a Drede. Para la pregunta, ¿cuántas veces lo has usado desde que montaste el estudio? Digitalicé un montón de videos de familia que hizo mi papá. Está bien, entonces sí lo he usado. Si tienes algunos en la casa, trata. ¿Cómo vas por eso? A ti te lo hacemos por la casa. A ti te lo hacemos por la casa. Me ahorra el chinazo, me ahorra el chinazo. Está bien. Bueno, chicos, gracias por estar acá. Katy, Adrián y el invitado de hoy, que me tiene muy contento, el gran Amilcar Rivero. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Lo de gran es extraordinario. No, se lo digo a todos, no te preocupes. Ah, ok. Yo pensé que porque lo de gran, como soy chiquitico, es rara vez que me dicen gran. Sí, bueno, pero es por los talentos. Muchas gracias. Tienes un punto ahí. Definitivamente no estás aquí por el físico, estás aquí por el talento. Te sorprendería. Sí. Te sorprendería. En estos días me pasaron un video y era de estas conteos y encuestas que hacían en vivo en la televisión venezolana, en el show de Fantástico, clásico, y en el año, no recuerdo cuándo fue, total que iba de cuarto yo. Estaba Jaime Lucinchi, Andrés Galarraga o Giancarlo Simanca, y después venía yo, y después Peloteros, Mises y no sé qué, con 2,489 puntos, o sea, llamadas telefónicas diciendo que era el personaje más famoso de Venezuela en ese año. Wow. Yo también tengo, o sea, manejo las encuestas. Claro, claro. De esa te acuerdas en particular. Un tipo que figura en los números. No, me los mandaron. Hay muchas cosas que se me olvidan, ¿no? Pero la gente recuerda y manda y las veo. Sí, está bien. No, pero me alegra mucho que estés aquí. Eres una persona de esas que tiene demasiadas cosas que decir de la comedia y de la cultura venezolana, y me encanta que estés aquí para que hablemos un poco de pajita un rato. No, yo de eso soy un profesional. Sí, sí, bueno, muy bien. Este es el lugar adecuado. Esto es lo mío, papá. Por eso acepté la invitación. Así que, muy bien. Bienvenido a Chiste Interno, y quiero arrancar por el final. Sé que estás haciendo esta gira con Emilio, que se llama Por los Caminos Verdes, y quiero que me cuentes un poco de qué va ese proyecto, porque obviamente quiero que la gente que vea este episodio vaya y disfrute de ese espectáculo, si tiene la oportunidad. ¿Cuándo sale esto? Esto sale como en octubre, más o menos. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Yo vi la fecha y dije, sí, va. Bueno, esto fue, yo hacía un show hace unos años de cómo era la vida en Miami, en los Estados Unidos, como el emigrante venezolano que no está acostumbrado a emigrar, y se llamaba, aquí es así. Entonces, Emilio fue, Emilio es un gran colaborador del Chiringuito, que es un espacio que tengo yo allá arriba en Huesto. Y lo vio y me dijo, oye, eso está genial. Y le dije, Emilio, necesito ir para Venezuela. Y nos sentamos a escribir el año pasado, con la colaboración de Rubén Morales, porque aquí lo nombran mucho también, que yo creo que él paga por eso. Y Emiliano Hernández, y Emilio Lobera y yo, entonces hicimos un show con una temática de dos venezolanos que se encuentran en la selva, uno que se dirige de Estados Unidos a Venezuela, y uno que va de Venezuela a los Estados Unidos. Uno que está yéndose y otro que se está devolviendo. Es correcto. Bueno, los dos se están yendo a diferentes lugares, ¿no? Y bueno, el cuento es que hablamos de un tema, hacemos un sketch y hablamos de un tema, y desarrollamos en monólogos intercambiados esa dinámica, con un mensaje final, donde nosotros respetamos la decisión de cada uno, sin hacernos bullying, y exaltando lo mejor que tiene el venezolano, que es el sentimiento, como decía Aquiles Nazoa, que el mejor invento del hombre es la amistad. Y es un culto que el venezolano lo tiene muy presente y arraigado, y nosotros queremos que la gente entienda que Venezuela está donde hay un venezolano, y que siempre seremos bienvenidos a nuestra casa. Entonces, en base a eso hicimos por los Caminos Verdes, que no sabíamos qué título ponerle, y bueno, eso suena como atajo, como camino de los dólares, o sea, y bueno, le colocamos eso, y la verdad que el año pasado tuvimos muchísimo éxito, y este año, pues bueno, vamos a hacer funciones en Venezuela, Dios mediante, si la situación lo permite, y vamos a Bogotá, República Dominicana, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, y bueno, ya habíamos, hicimos Panamá. Este momento es muy complicado. Es muy complicado. Porque siempre en crisis la gente pone de lado la distracción, ya sea una crisis económica, o una crisis como la que está pasando el país, y nos dan con todo. La verdad es que nosotros es nuestro trabajo. Cuando dices nos dan con todo, ¿a qué te refieres? Bueno, porque la gente siempre, estos guerrilleros de teclado, que está muy bien que le digan lo que quieran. Yo la verdad es que trato de no involucrarme mucho, porque el ignorante es feliz, repito. Pero ¿cómo es posible que en esta situación? Y, ok, nosotros estamos expuestos a las redes, pero, o sea, tampoco es que vamos a ser los únicos patriotas. O sea, tú me dices eso, pero la carnicería está abierta, el mecánico está trabajando, el doctor lo está haciendo, las escuelas abren, o sea, todo tiene un tiempo. Y también, fíjate, en estos días me puse a pensar, porque escuché a un señor, no, yo me vine para oxigenarme. El que tiene plata puede salir, pero el que no tiene plata, ¿cómo se oxigena? Exacto. Y también el humor es una manera de protestar, el humor es una manera de poder liberar tensiones. Sabemos que nos reímos de nosotros mismos, porque te repito, eso está en parte de nuestra cultura, pero es una manera también de decir las cosas, y eso es un aporte. Cada quien tiene que luchar desde su trinchera, como dicen, pero nos dan con todo. Sí, lo que pasa es que la risa, por naturaleza, suena como antagónica a una crisis. Sí, a la empatía de la crisis, es como que estás ajeno a lo que se está viviendo, pero no es así, más bien es un remedio, ¿no? Sí, en muchos casos. Pero también tienes que entender que en una guerra, en una guerra, guerra, se para la gente a comer, una estrategia, hay horas que no se atacan. O sea, la gente tiene el pensamiento de que están 24 horas echándose plomo, y eso no pasa. Eso no es la verdad. O sea, ni Bolívar. Bolívar iba y dice, bueno... Sí, no, hay un cuento por ahí, Primera Guerra Mundial, que pararon por un partido de fútbol aliados. Es correcto. Y en la guerra de Bosnia, los Balcanes, se paraba para ver Cassandra. Imagínate. O sea, vamos, no nos caigamos a Cuba. Prioridades. O sea, no puedes toda la vida dedicarte... Son 24 horas. O sea, tienes que descansar, tienes que comer, tienes que planificar qué es lo que vas a hacer para mañana. Entonces, es un poquito rudo esa situación, pero nosotros... Esa es nuestra misión y es lo que tenemos que hacer. Existe esta frase que se usa mucho. Nosotros en el Chihuira cada rato nos caen con esa, que es como que este no es momento para chistes. Y es como... Esta persona no ha ido a un velorio, ¿sabes? Es como que... Es un perfecto ejemplo de cómo el humor puede servir para crear más empatía, para generar más conexiones y para tratar de pasar un momento que obviamente no es agradable para nadie, pero con un poco de dignidad, digo yo. Sí, drenas lo malo con una risa. Mira, mi papá se murió hace un mes. Coño, lo siento mucho. Muchas gracias. Y yo estoy en paz con mi corazón y yo fui hace dos meses y estuve con el 15 días y mi misión era hacerlo reír. Mi papá estuvo dos meses y medio en un hospital y yo iba todos los días a hacer reír a mi papá. Mi papá hace bullying a su manera también, pues es una regla de la casa, muy sencillo y muy noble, pero hacía sus cositas. Y yo iba y le echaba broma, mi papá se reía. Y eso para mí fue una conexión que yo tenía con él y eso nos salvó. Entonces, si en ese momento tan crítico usas el humor, ¿cómo no lo vas a usar en otro? Claro, 100%. Ahora, más allá de eso, volviendo al tema de la obra de Por los Caminos Verdes, está todo este tema de que ustedes están claros que la obra está hecha para reír, son dos comediantes, dos personas que la gente está pagando un ticket para entretenerse, pero está fundada sobre un tema que es muy trágico, que no es solo el tema de la diáspora venezolana y el tema de la migración, sino también está lo de la selva de Darien. Eso es parte de la obra. No se fueron por ahí. Mira, la gente, la más popular es la selva de Darien, pero te puedo contar que por el Amazonas salen muchos venezolanos hacia el sur, o sea, hacia Bolivia, hacia Perú, salen por el Amazonia y hay venezolanos que ayudan en que eso pueda tener éxito para que lleguen a esos países. Te lo digo porque lo he visto en vivo, o sea, de la persona que yo voy y los pongo allá, les pongo un autobús y los traigo para acá y entonces la selva era como, bueno, es el símbolo de los que no viajan en barco o no viajan en avión, sino que se van a pie. O sea, no ponemos una selva en específica, sino los que salen de Venezuela por vía terrestre. Exactamente. Y bueno, a nosotros nos dijeron eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es como si fuese Cuba fuese en unas balsas. Correcto. Exacto. Ese es el elemento que conecta con la narrativa. Si nosotros fuésemos cubanos, serían dos balsas que una naufraga y los dos amigos se montan allí y uno le dice cómo es la vida allá y el otro le dice cómo es la vida acá. Claro. Porque uno pierde un poco la noción con esto de las redes sociales de qué está pasando realmente. Tal cual. O sea, repito, vamos a volver al punto de antes. Creemos que pasó algo en Venezuela y todo el mundo está en eso todo el día. Y no, la gente va y hace mercado y sale, busca a los niños, va al fútbol. Quiere su normalidad, es lo que la gente quiere. Eso es lo que persigue. O sea, llevamos 25 años de anormalidad y la gente lo que quiere buscar es la normalidad. Pero entonces es como la sensación del que está afuera. Ahí están con los restaurantes llenos, no está pasando nada y es mentira. O sea, también tienen el derecho de ir a comer. Y por el otro lado también como que se sobre, como que venderse demasiado positivamente en redes que también no refleja como la realidad de uno y creo que también lo critican, pues como que coño el que, sabes, hay como una exageración para ambos lados que ignora la realidad que creo que está más en el medio porque es como un balance. Pero es que ¿quién va a poner en las redes que te va mal? Nadie. No sé, un carajo motivacional. En Twitter la gente se pone más depresiva. Exacto. En Instagram es todo para mostrar lo bien que te va. Claro, yo no he visto a una niña linda en una playa de Miami y me dice aquí estoy sufriendo, sufriendo, me costó venir aquí. Bendecía a Fortunada, qué chévere mamita por ti. La vida continúa, la vida es así. Entonces yo creo que aquí lo importante en Volviendo a la Obra son dos amigos que se encuentran y que se dicen de una manera cuál es la realidad que se van a conseguir. Pero además ahí hay un toque porque hay uno o los dos que no dan el brazo a torcer qué es lo mejor. Y entonces te dice claro, pero ¿qué vas a hablar tú? No tienes agua. Dice, bueno, tú tienes agua pero la pagas carísimo. Aquí no se paga. Entonces están basándose en la misma idea pero los dos puntos de vista y el que está afuera dice, ay, si uno pagara el agua. Exacto. Y el que está adentro, ay, si yo tuviera que esperar que tengo media hora de agua sino que me pudiera bañar en cualquier momento del día. Entonces es un juego con esa dinámica de la realidad y la realidad que te quieren hacer ver a ti. entonces por eso la gente mira, cuando tú haces humor lo más importante es que la gente se sienta identificada que eso le pasó en algún momento y se ría aunque el cuento sea diferente. Claro. Entonces el humor busca eso que te sientas identificado y el humor da un mensaje lo puedes agarrar o no lo puedes agarrar pero ahí hay algo que te están diciendo de alguna manera para que la gente diga durante el show eso me pasó a mí y eso que está diciendo es verdad. Sí. Entonces no podemos menospreciar el humor. Yo me pregunto yo soy compositor y cantante y yo saco una canción de amor. Ok. Tú la puedes interpretar como que es amor al país o que es amor a una mujer o que es un amor a tu hijo cada uno tiene eso pero el momento en que te está dando el mensaje tú lo copias para ti. Claro. ¿Entiendes? Y así pasa en el humor. Tú estás dando estás diciendo algo y tú lo tomas como un contexto que se pueda adaptar cualquiera sea tu realidad a tus elementos que llenan ese contexto. Mira voy con eso. A ti no te ha pasado despecho horrible. Claro. Te dejaron feo y suena una canción. y nunca la habías parado esa canción lleva 10 años la canción. De bolas y ahorita te está pegando en la madre. Te la escribieron a ti. Es como que está diseñada para ti esa canción. Carajo le pasó lo mismo que me pasó a mí. ¿Tú disto? Y no es así. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es una canción para una hija de Perales. Claro. Que le pregunta cuando se va a ir de la casa a los 20 y tantos años me imagino y la canción siempre fue un tipo que era mente abierta y que cuéntame de él. Está bueno. Te trata bien. Sí, sí, sí. Y no es así. Pasa. Y pasa. Y pasa mucho. Sí, qué rojo. Mira, va a ser la primera pausa de este hermoso episodio. No me digas que esto se acabó. No, no. Esto está apenas empezando. Yo espero porque ahí hay unos alfajores. No, no. Los alfajores vienen después. Bueno, para hablar obviamente de nuestro gran patrocinante que es el estudio donde estamos haciendo este bello. Maravilloso. Se llama Astro Estudio. Gracias. Está muy lindo. Adrián está todo feliz porque hoy le hizo un upgrade y eliminó un paral. ¿Un update? Update. Ah, update. Update. Me cuesta aprender inglés. Yo vine por un año sabático a aprender inglés y llevo 10. Aquí nos critican cada vez que utilizamos el Spanglish. No, no. Acaba de hacer una actualización. Sí, una actualización del estudio y puso un paral. Un paral. Un paral menos. Un paral menos. Cada vez más limpio. Cada vez más limpio. Y no le paran mucho a eso que lo importante es que esté quedando bien. Pero bueno. Dile a esta gente que ponga dos contenedores más y haces la casa. Así estamos haciendo. Ese es el plan. Ese es el plan. Y vamos a comprar todos los Betamax más. No, y el VH. O sea, que el VH que yo tenía era con control remoto. Wow. ¿Sabes cuál era el control remoto? Un cable que iba desde el aparato hasta una cosita que tenía yo. Literalmente un cable pegado al equipo. Cable pegado. Es más, los carritos esos control remoto de mi época eran con un cable. Tenías que ir corriendo detrás. No podía ir más porque se seguía. Tienes que ir más rápido que el carro. Y aquel carajazo ¡pah! Contra los muebles del carrito. Está bien, está bien. Oye, el tema vintage tiene algo, ¿no? Sí. Algo de ese. Pero ya saben, Diastro Studio con VHS y Betamax incluidos. Excelente. ¿Cómo que se llama? DiastroStudio.com Diastro. 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 Sí. Diastro. Tienes los ojos negros. Así que bueno, ¿qué más tengo que decir? Bueno, también obviamente tenemos Patreon y los que están disfrutando muchísimo este podcast se pueden beneficiar muchísimo de nuestro Patreon porque tenemos los episodios completos, episodios especiales que solo grabamos para nuestro grupo, nuestro club. Este no, este sale para todo el mundo pero lo dejamos el episodio completo que ya lo pueden ver solo. Vamos a hacer 5 horas para que ustedes disfruten eso bien común. Me van a dar 0.25. ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, hacemos las transmisiones en vivo. Estamos haciendo transmisiones en vivo. Ahorita nuestro grupo en el chat de Telegram puede tener el acceso al link para ver esta conversación en vivo cuando sucede. Eso lo dejamos solo 24 horas disponibles y después lo tumbamos para poder lanzar el episodio formal como es, como debe ser con sus gráficos. Desde la móvil 1. Sus cositas. De beneficio. Así que bueno, estamos ahí metiéndole mucho cariño al club. Así que nada, ya saben que eso está en vayan a chistainterno.com o simplemente vayan directo a Patreon arroba chistainterno y ahí van a poder ver todas las opciones. Ahora es que tú sabes cómo este programa se dispara. Sí, sí, no, bueno. Ese es el plan. Por eso te llamamos. Por eso fue que firmamos la amenaza antes, ¿no? Yo no voy a firmar este documento. Yo no voy a firmar la autorización hasta que termine para asesorarme que esto va a quedar hermoso. Hermoso. Mira, vamos a ir un poco para atrás y hablar, además en tu caso creo que tiene muchas aristas interesantes, la Milcar Niño, el niñito, incluso antes de entrar en el mundo de la televisión, esa familia tuya, ¿dónde estaba ese tema de hacer reír a la gente? Eras el payasito de la familia. Bueno, comencé a hacerlo. Ok. Mi papá tenía su picós y compraba los discos culturales de la época que era un poemario de Edgardo Ramírez y eso era todos los domingos a las ocho de la mañana una poesía. Y yo de ocioso me aprendía las poesías, los poemas. ¿Qué edad tenías más o menos? Ocho, ocho, nueve años. Entonces, claro, cuando necesitábamos una reunión o algo y bajaban los decibeles, mi papá, topochito, ven acá, lánzate la poesía y yo me lanzaba la poesía. Pero largas, eran como de 15, 20 minutos cada poesía. Sí, me acuerdo de la leyenda del horcón, por ejemplo. Llovía unos relámpagos, llovía torrencialmente y en la estancia del horcón como adornando el fogón estaba toda a la gente. Dijo un viejo de repente y yo hacía a los personajes. Me voy a contar un cuento ahora que el agua y el viento traen a la memoria y así me tiraba los 15 minutos, me aplaudían y me regalaban plata. Yo vi que yo podía vivir de esto y no estudié más. Excelente. Y ya después, claro, me sabía dos, tres poesías, empecé, oye, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más digo? ¿Tu evidencia ahorita era tu familia? Sí, bueno, yo tenía que torturar a mi entorno primero y después, que eso lo hacen los humoristas. Los humoristas van a una fiesta que es un fastidio porque todo el mundo pone las mesas alrededor de la mesa tuya y se te queda viendo así. Cuando empiezan. ¿Y entonces? ¿Cuál es el último? Yo tengo que contar chiste aquí. Y entonces, ahorita no estoy trabajando, tú le dices cualquier cosa y te voy a contar uno para que tú lo eches, para que tú lo cuentes, para que tú lo cuentas buenísimo. A mí no me queda tan bien y te lanzan el cuento. El 85% de los cuentos que me dicen, yo me lo sé, pero yo soy un niño educado del Don Bosco de Zarría y yo me quedo oyendo el chiste y lo oigo y hago, a veces hasta me río porque de repente puse una cosa mal y me da la risa. Y bueno, así comencé a contar chistes y a contar chistes y a ser gracioso. Claro, yo iba al colegio y yo era el que decía algo la maestra y yo tiraba una frase para que se echara reír todo el mundo. Claro. A veces me votaban, a veces no, pero yo sacaba buenas notas. O sea, yo era mal comportado, pero buen estudiante. Y después vino lo de la televisión. O sea, que eso estaba antes del humor, antes de entrar a la televisión. Exacto. Ya estabas ahí practicando sin saber que estabas practicando. Correcto. Ahora, todo este tema de la televisión con el tema sobre todo de actores niños, ¿no? Sucede mucho que a veces son familias que están buscando eso o que ya están metidas en el medio y ponen a sus hijos a actuar y así es que se desarrollan las carreras. Pero en tu caso fue distinto, ¿no? ¿Cómo entraste tú a la televisión a tan temprana edad? Bueno, mira, yo imitaba todo lo que salía en televisión. Es más, yo narraba carreras de caballo como Alicán. Claro. Clásico. ¡Partida! La larga es bastante pareja con la excepción de Sweet Candy y que queda último veintitrés dos quintos. Me sabía las cuñas. Banco Provincial su activo respaldo. Tal cual. Yo me acuerdo de Emilio imitando a Alicán en un stand-up que hizo una vez y era impresionante realmente, ¿no? Bueno, y Alicán fue la voz del hipismo en Venezuela y de toda América seguramente. Sí, y una voz muy particular y muy buena para imitar. Y él comenzó de bolerista. Cantaba bolero. Pero en fin, eso es otro programa. Entonces yo narraba carreras ahí en el colegio en los actos culturales y yo narraba una carrera donde ganaba el director, la directora, la maestra. Si me faltaba un punto, tú sabes, eso me ayudaba. Y un día llegó a la casa un señor ya fallecido, Edgar Mendoza, que era fotógrafo de Radio Caracas. Y yo narraba las carreras de caballo, las cosas deportivas. Y él le dijo a mi mamá, tú estás perdiendo un dinero con ese muchacho. E hice un casting en Radio Caracas para una obra de teatro y quedé. Y de ahí arranqué la carrera televisiva como tal. Pero siempre tiene que ver con la imitación, el humor. Hay gente que imita mejor que yo, claro, tiene mejor oído. Pero esa chispa que tengo yo. Exacto. Única. Única. Ahora, entras, pero no, obviamente a esa edad, ¿a qué edad tenías cuando te contraté a Radio Caracas? Diez años. Entras a los aproximadamente diez años a Radio Caracas. No querías ser comediante, o sea, querías ser actor. Es que no sabías que era. Exacto, por eso. Es que no sabías que era ser humor. Era simplemente, bueno, esto es una oportunidad. Ni sabía, eso era un juego para mí. Sí, ni siquiera voy a ir de clase porque te iba a pedir, o sea, otra vaina más. Tu recreo era la... Mi recreo era ir a un mundo maravilloso que se llamaba Radio Caracas Televisión, donde yo entraba a vestuario y veía trajes de Robin Hood, de Cristóbal Colón, un caballero armado del medioejo, o iba a utilería y veía jamones serranos de anime. Ese era un mundo maravilloso. Y yo fui ahí a jugar. Y eso que aprendí es muy importante porque yo iba, por eso los americanos le pusieron play a la obra de teatro. Pues es un juego. Los mejores actores son los niños, los que juegan. Entonces nosotros jugamos a ser otras personas. Para mí eso era un juego. Yo iba a divertirme. De hecho, de grande, cuando no me divertí, renuncié a Radio Caracas. Porque con todos los problemas que tú puedas tener en la calle o en tu vida personal, cuando yo iba a ese canal, a mí se me olvidaba todo. ¿Cuándo me fui? Cuando los problemas estaban dentro del canal y era feliz en la calle. Pare, pero dije, aquí está pasando algo. La dinámica del canal o las nuevas, directrices y tal, y yo, tipo relajado. O sea, yo para irme no me hace falta mucho. Si no me siento bien, yo me voy. ¿Cuál fue el primer proyecto que hiciste o que recuerdas haber hecho? Mi primera novela se llamaba María Elena. Ok. Que después hicieron un remake que se llamaba Calle Luna, Calle Sol. Pero la original era Giancarlo Simanca y María Conchita Alonso. Y el escritor, estuve una suerte con los escritores y los directores como de una época dorada que eso no se repetirá. Era Muñoz Rico y Muñoz Rico me dijo, hay un personaje de un limpia bota, ¿cómo quieres que se llame? Y yo, inocente. A mí me gusta mi nombre. Y acaba de dar el palo publicitario más grande en la televisión que es que vean tu cara y sepan tu nombre. hice la novela completa. Es más, el personaje mío lo terminó adoptando unos personajes y tal porque era un niño que limpiaba bota en una escalera. Y de ahí fui protagonista. Angelito. Angelito es la versión maracucha de Marco que busca a las mamás en Argentina. Bueno, este era un maracucho que busca al papá en Caracas. Ok. Y bueno, de ahí yo no paré de protagonizar nueve novelas, nueve series. Que debe ser un récord que siempre digo que Guinness tiene que reconocérmelo porque no hay en el mundo quien haya hecho eso. Ni va a haber. Cada día le dan menos responsabilidad a los chamos para que sea el pilar. Hay muchas más reglas y aquí los sindicatos y ese tipo de cosas son súper interesantes. Sí. Una cosa, lo hemos comentado, no sé si en este podcast, pero aquí en Estados Unidos a veces contratan a gemelos. Sí. Niños gemelos para que hagan el papel de un niño y así los turnan en el... Y le pagan la mitad. No sé si le pagan la mitad pero pueden usarlos por más tiempo. Por más tiempo se quedó. Imagínate tú, me explotaron, yo hice la versión escrita por José Ignacio Cabruja del Príncipe y el Mendigo de Mark Twain que se llamaba Panchito y Arturo y yo hacía los dos personajes, el niño rico y el niño pobre. Y era en Cromaquín que era el suceso del momento en Venezuela. La tecnología. La tecnología de vanguardia. Para mí era un trabajo increíble porque yo tenía que grabar primero uno y después tenía que cambiarme para hacer croma. Es más, lo llegué a hacer en vivo al aire. ¿Te pagaron doble? ¿Te pagaron doble? No, me pagaron doble. Por eso te digo la explotación infantil. No, pero fíjate que eso lo había revolucionado Chespirito con Chapulín Colorado por la cónsola de efectos directos en el estudio. Cuando Radio Caracas asume esa tecnología, bueno, a mí me dio la casualidad de que empezaron a emplearla con la serie mía. Y yo recuerdo que eso salía a las 7 de la noche y yo venía de una escena que acababa de grabar al pobre o al pobre que se hacía rico porque se intercambia y no daba tiempo sino de salir al aire. Entonces yo grabé, no grabé esa escena, la tiré al aire en vivo. O sea, lo que estaba grabado era el otro personaje. Claro. Pero el que estaba allí es vamos, viene el negro después de este comercial, dale. Y yo tenía que contestarle al otro personaje y actuar. Las cosas a la televisión abierta. Increíble. Mira, te voy a contar este chiste interno. Estoy grabando a Angelito y era un exterior en el paraíso y Angelito salía a las 7 de la noche pero la serie mía o era en la tarde o a las 7. Era para audiencia familiar. Sí, familiar. Y ese exterior salía al aire en el primer negro de ese día. Entonces yo estoy en el paraíso y tenía que terminar dos escenas en el estudio y el productor se llamaba Wolfgang o algo paró un motorizado y yo andaba con un reel de 16 pulgadas porque son las máquinas que grababa y me puso con el motorizado y el reel aquí. Anda para el canal, mi hijo. Llévalo para Quinta Crepa mi pana, pero ya. Y yo con mi reel aquí de lo que iba a salir mira para un lado mira para nosotros uno se da cuenta. Uno podría criticar eso pero a mí me parece tan admirable como esa capacidad de resolver vamos, sale. Ojo, se me cae el reel en la autopista y se jodió ese día. Y yo iba a ir y llegué y estaba el tipo me esperó le pagó el motorizo. No existían los mototaxis, ojo. Eso fue un tipo que le hizo un favor y monta chamo y llévete con el chamo. Y yo fui para mi canal de lo más sin casco. O sea, todas las irregularidades. Llegué, di la cosa y salió al aire. Y salió al aire. Maravilloso. Se logró. Maravilloso. Esas cosas que tú dices que increíble lo que hacíamos. Sí. O sea, yo llego a los lugares que dicen mira, aquí se hace buena televisión. Yo no, esto no he visto llagas sino peladuras. Tal cual. Nosotros hacíamos una televisión excelente. Todos los países iban a aprender a Venezuela. El tema de telenovelas era... No, y en todo. Mira, yo va a sonar pedante, pero éramos muy arrechos. Muy, 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 muy. Es más, ahora en América Latina hay muchos humoristas que van, la gente, pagan. Los primeros en pagar por sus humoristas fue el público venezolano. Llenábamos los hoteles cinco estrellas como un evento y empezamos a ser famosos porque éramos más baratos que una orquesta. Claro. Pero no paga a Lavillo Caracajo paga un micrófono y ya. Correcto. Un micrófono a cornet. Entonces, todo ese cambio evolutivo que ha tenido la industria, los primeros que la padecemos somos nosotros. Sí, hace un tiempo estábamos hablando de este comediante Álvarez Guedes es que iba a Venezuela en los 80 y 90 repetidas veces porque era su mejor lugar para presentarse. Tenía muchísima audiencia. Y grabó un especial allá. Varios. Bueno, él fue el primero en tener un cassette y que tuvieran un chiste. Claro. Bueno, que yo recuerde. De repente no es el primero. Pero te sorprendería, muchos de los cantantes con una carrera exitosa le dan gracias a Dios a Venezuela porque fue el país que los catapultó. Sí. No es extraño ver un podcast diciendo Gilberto Santa Rosa Venezuela fue mi primer éxito Olga Tañón ni se habla y todos tienen un agradecimiento con Venezuela porque Venezuela es un público de todo desprendido. Hasta Carol G recientemente. Sí. Carol G también. Sí, sí, sí. Entonces nosotros somos la peper que eso. Otra, otra obviamente otro clásico de Radio Caracas que creo que tú estuviste fue por estas calles, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa serie, esa novela traumática, fue traumática. A ver, yo tuve dos años y ocho meses trabajando todos los días de lunes a sábado sin ver el sol. Claro, porque estábamos hablando probablemente de la telenovela más exitosa. De la más exitosa. Se tiene récord de capítulos, récord de transmisiones, récord. Mira, nosotros cuando dejamos de hacer por esta calle teníamos 23 puntos de audiencia, de Cher. O sea, lo bajaron por cansancio, no porque bajó la sintonía. En el momento top por estas calles a nosotros nos veían 27 millones de personas. Y ahorita tú dices, no, exitoso. Ay, ¿cuántos dieron? 42 mil. No vale, 29, 27, 26 millones de noche. O sea, mira, era tanto el trabajo que yo no veía la novela. Yo me enteraba de cómo iba la cosa cuando la gente en la calle me decía, oye, te agarraron preso, no ganas una. Ya sé, esta escena, ya me metieron preso. Yo renuncié cinco veces. De la desesperación. Sí, porque a ver, por esa novela pasó todo, todo el casting de Radio Caracas. Pero hubieron cinco, seis personas que desde Aló hasta Clip, María Alejandra Martí, Franklin Birgüe, Gledy Ibarra, Roberto Lamarca, Belén Peláez y yo. Y el director Renato. Pero escritores, a los cuatrocientos se fue Ibsen, vinieron otros y así unos iban y unos venían. No podían. Mira, eso era todos los lunes un mariachi en la entrada. Aquí estábamos festejando el rating. Entonces yo renunciaba y el señor guía, Armando Enrique Guía, que era un caballero, sacaba su humor. ¿Por qué te vas a ir? Chico, tómate unas vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? Me vas a dar dos días. Bueno, vamos a aumentarte el sueldo y te vas a ir tres días, cuatro días para los roques. Y yo me iba. Entonces, bueno, tanto fue que empezaron a hacer, bueno, esta semana se va María Alejandra, el grupo de María Alejandra, Robert, para los roques y por Aerotui. Y yo iba dentro de ese paquete. Y es que para el artista, fíjate lo complicado. Salían todos bronceados en la salida. No, la secuencia para el carajo, una blanca y la otra morena. para un artista, cuando tú ya tienes el personaje y ya tienes su creación, su nacimiento, su desarrollo, tú quieres que muera para que te salga un proyecto nuevo. O sea, no que muera el personaje, sino quiero hacer otra cosa porque ya lo tienes tan agarrado que ya hablas en tu casa como el personaje. Y eso es traumático. No quiero ser Johnny Westmuller pegando gritos. Yo quiero que esto se acabe. Entonces, bueno, fue así como, pero fue una cosa que no, lo que sí aprendí de la televisión y te va a pasar a ti en este programa seguramente, esto no vas a ver el éxito que tiene ahorita. Dentro de unos años, tú vas a decir, coño, mira los invitados que yo me llevé para allá. Eso pasa con la televisión. Cuando tú haces algo, yo se lo decía al elenco de Misión Emilio, ustedes no saben lo que están haciendo. O sea, después de 10 años, todavía hay gente que recuerda lo que hicimos allí. Ese es el paso interesante. Ese es el éxito. Sí, el legadito que deja. El legadito que deja ahí. Sí, yo creo, bueno, por estas calles. Ahí van los dos legaditos. Sí. Por estas calles, yo me acuerdo que lo veíamos en familia. Mi familia no era novelera, pero eso llegó como para y rompió muchísimo en Venezuela. Mi personaje era la vida de Jacobo Borges y yo me entrevisté con un hermano Jacobo. Wow. Y claro, la verdad de la historia de Jacobo es que Jacobo sí se va a Francia a estudiar artes plásticas, pero el personaje mío tenía tanto éxito con lo que me estaba pasando con Meca C que no me dejaron ir, me robaron la beca. Lo que te quiero decir, esa novela ni siquiera arrancó siendo por estas calles. Esa era una novela de humor con un asesinato en la arrancada que se llamaba Guamarina o algo así. Y bueno, de ahí empezaron a surgir cosas de por qué no hacemos esto, por qué no hacemos una social que hable de las cosas que sucedan y tal. Y coincidió con que María Alejandra tenía el disco de Giordano y escucharon la canción de Por Estas Calles y dijeron esta es. Y bueno, se convirtió en eso, esa locura. Es decir, que el título se lo dio la canción de Giordano. Sí, claro. No fue que Giordano escribió una canción por la otra. No, no, no. Esa era mi percepción. Giordano había escrito una canción por la otra. No, lo que tengo entendido es que Giordano escribió la canción y se la pusieron y dijeron esta es. Este es el título y esta es la serie. Mira, una anécdota. Qué bueno. Después Sonográfica nos puso a cantar a todos. Un disco se llamaba Amores de Fin de Siglo. Bueno, me hicieron cantar. Yo canto en karaoke, pero soy la estrella del karaoke porque cantan peor que yo hasta que llegan los monstruos, Ibi, El Pollo, Emilio. Entonces yo lo que hago es Guarachas y cosas extrañas. Nos pusieron a cantar y yo canté una canción. Te quiero así, sin más ni más. Lani Hall y José José, imagínate. Wow. Y el director musical era Spitelli. Wow. Todo el mundo tenía una fe ciega en ese disco. Una fe ciega. Los royalties del disco. Tú vas a ver, eso va a ser, nos ganamos los meridianos, nos ganábamos todos y cuando nos reuníamos todos en Casa de Caridad o todo el mundo hablaba del disco. Yo no quise los royalties del disco. Yo quise un solo cheque. Yo me voy a comprar un regate, yo me voy a comprar un regate, yo me voy a comprar un regate. Entonces pedí Guillermo Urbano, bueno, conseguimos que me dieran un solo cheque. cuando veo a los compañeros que van a buscar su cheque y su sobre. ¿Cómo te fue, Gordo? Mil Bolívares. ¿Qué? Mil Bolívares. Y yo me reía. Entonces digo, claro, esos discos que te están pagando son las dos cajas que compró Franklin Milwe para venderlo a sus amigos. pero lo que te quiero decir es que un boom de todo pero lo que es bueno en una cosa no necesariamente va a ser bueno en otra. Pero fue mi debut en la industria discográfica y despedida y me fue muy bien. Y fui el que más ganó de todo ello. Te convertiste en un buen negociante de la industria musical. yo dije, no, yo no voy a hacer eso, hermano. Háganse ricos. Volvemos, la ignorancia a veces ayuda. Intonante feliz. Qué bueno. Ahora, hay un tema como este tabú con lo que llaman los niños actores y cuentan los traumas y todas las cosas que vivieron y que no tuvieron infancia. ¿Qué puedes decir tú de eso o puedes decir en contra de esa percepción? Mira, yo, por eso a mí no me entrevistan mucho porque yo no, nunca me metí droga ni caí en problemas ni nada. Yo fui un niño feliz. Una familia feliz. Este, yo, la verdad, yo, dicen, dijeron una oportunidad que yo era el mejor actor de Venezuela, lo dijo José Ignacio y que yo era el Shirley Temple venezolano. Bueno, bueno. Este, y yo, para mí era, ay, señor José Ignacio habló de mí en el diario, caraca, qué bueno. Pero lo que te quiero decir es que para los niños prodigios que tú hablas que se metían en problemas y tal, hicieron mucho dinero y cuando tenían dinero los papás se divorciaban y venía aquel calvario. Mis padres siguen felizmente casados o, bueno, ya no, pero lo que te quiero decir entonces yo no gané tanto dinero así como para que se divorciaran. O sea, básicamente el truco es no hacer dinero. Sí, si tú no haces dinero tú vas a pasar por debajo de la mesa. No, pero realmente... Pero creo que mencionas algo ahí que es el núcleo familiar. Sí. Eso es importante. sí, sí. Si en tu familia hay estructura y ahí hay, no sé, un núcleo familiar normal, no tiene que ser perfecto, eso te puede ayudar en todo. Mira, la fama tiene que ser un lugar que tú transites, pero no puedes quedarte de vivir la fama. Sí. Porque te vas a deprimir mucho porque todo tiene sus altos y sus pajas como el varón rojo de los autos locos. Entonces, el que vive persiguiendo la fama y pensando que la fama es automáticamente el dinero, va a vivir muy infeliz y muy equivocado porque de todos uno, no todos llegan, no todos pueden ser famosos y pueden ser ricos. Entonces, lo importante no es eso, lo importante es ser feliz. Yo dije en un momento determinado, yo no soy famoso, a pesar de que yo salía, tú sabes, de aquel bululú en la puerta del canal, un autógrafo. La fama te estaba persiguiendo, sin duda. Pero yo no soy famoso, famoso es Michael Jackson, que después de muerto todavía genera plata. Yo soy popular y yo me acostumbré a vivir con esa popularía, yo iba a los bancos y me saludaban, yo este, y nunca fui antipático porque para mí, desde los 10 años, era normal que se acercaran y me dijeran algo, agradable o desagradable, pero aprendí a vivir y a lidiar con eso, incluso a burlar, a burlarme cuando es desagradable. Pero la gente que está en los medios a veces hace como un escudo protector, muy serio, para que no lo jodan. Yo ni siquiera eso porque para mí fue tan común. Sí, y no está en tu esencia, ¿no? No, no, no está en mi esencia, realmente. Y yo la fama la viví y me aproveché de la fama. Dame un ejemplo. Todas las novias tú y yo, todas querían ser novia y el niñito. Reservaciones. Y yo me aproveché de todo eso. No, pero, y viajé, yo conozco Venezuela de cabo a rabo. Claro. Este, yo, el venezolano, antes de hacer humor, el venezolano de a piel que te para y te abre las puertas de tu casa y te brinda un café y eso lo viví yo y yo, yo a veces siento, no merezco todo este cariño. La verdad. Porque es tan desbordada la gente que me abruma. Sí. Me abrumas, me abrumas. Te quería decir, no es que sea famoso, yo creo que la palabra celebridad, que es una persona que celebran cuando llega y es justamente lo que acabas de describir ahorita. Y va más allá de disfrutar fama, creo que es más bonito. Porque creo que habla de una conexión con la gente. Sí, es increíble. Mira, yo llevo 10 años aquí en Estados Unidos. y estoy en un Walmart y se me acerca una señora de mi edad, 50 años, me abraza y se pone a llorar. Qué racho. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué? Es que tú eres parte de mi infancia. Claro. Y ahora estamos aquí y yo quiero estar allá. Entonces vienen y te dicen eso y eso es un coñazo emocional para ti. Y tú lo que tienes es que regalar esperanza y nos vamos ahí tranquila, pero no es el momento. Yo siempre le dejo el chiste, a mí me gusta bañarme mucho. Cuando eso se arregla, pues yo... Otro ejemplo más de cómo usar el humor en momentos emocionales. Y tú sabes que esta travesía es fatigosa y yo le digo a la gente cuando la mano del hombre se acaba, comienza la mano de Dios. Está pasando cosas pero no sabemos, pero pretendemos por la inmediatez y la información que manejamos que queremos saberlo todo. O sea, nosotros queremos saber qué está pensando él, qué está pensando ella para ver cómo actuamos. Y hay que dejar que cada quien trabaje y que las cosas pasen y se muevan. Eso es interesantísimo. Que cada quien haga su trabajo. A mí me gusta eso. Sí. Entonces no hay que perder la esperanza. Nunca. Amén. O 100%. Mira, antes de entrar ya en la... No hacemos otra pausa para un comercial. Ya viene otra pausa. No, no, yo estoy pendiente. Pero la tengo que organizada por temas, por temáticas. Pero quería preguntarte ya para cerrar esa parte de tu carrera en televisión en Venezuela. Hablaste de que renunciaste al final. ¿Cómo es tu salida a Radio Caracas? ¿Y si después volviste a hacer televisión en Televen? En muchos lados me faltó el 8. Exacto. Bueno. Por razones obvias. Está bien. Me perdí en la toalla. Ojo, pero el Canal 8 antes del chavismo era... Le roncaba. Me encantaba. Tú sabes que ese es el único canal diseñado estructuralmente para hacer un canal de televisión. Todos los demás fueron empates de compra aquí, ponte aquí, ponte este galpón. No, no. El Canal 8 fue pensado para que entraran los camiones de utilería, de carpintería. Es un canal pensado, un canal de televisión. ¿Cuánto vale el show? No, y novelas. Novelas. Y Bywatch. Bywatch. Vicky la Robot. Yo me acuerdo. De verdad, era competía, era un canal más de televisión. Bueno, de repente, no es toda época, Galáctico, que era uno... No me acuerdo. Bueno, ¿viste? Centella y toda esa cosa. Pero mira, yo... Dosier. Para lo que hay que ver con un solo ojo. Mira, pero yo me voy de Radio Caracas de niño porque estaba escribiendo Michelena que después escribió Operación Chocolate, que fue la película que yo hice como prota y ganamos premios y todo esto. Estaba escribiendo una serie basada en el flautista de Hamelin. Pero ya yo tenía 15, 16 años y yo no me veía con unas medias panties bajándome una estatua haciendo eso. Yo tenía algo que es maravilloso, que yo veía cómo iba a ser el futuro de ese personaje. Sí. Entonces yo no me veía haciendo esa madre y decía, coño, qué ridículo, ¿quién aguanta la joder en el colegio con esas medias? Total, que no se dio y se me venció el contrato. Antes nos contrataban por dos y tres años los canales. Y bueno, decidí terminar mi bachillerato. Me salió una obra de teatro en Panamá de Simon que se llamaba Brighton Beach, Memorias de Playa Brighton. Yo hice la versión en español, una adaptación e hice ocho países con gira partiendo desde Panamá y llegué a trabajar para el despacho de la presidencia de Panamá antes de que Noriega votara al presidente que era amigo mío. Hicimos una cosa que se llamaba La Casa de la Niña, contratábamos artistas para recaudar fondos. Me regreso a Venezuela, empiezo a estudiar publicidad en el Nuevo Vacaciones y vuelvo a la televisión y entro en Radio Caracas a ser Los Últimos Héroes, El Venerable, hasta esa etapa por esta calle, Los Amores Anita Peña, y me empiezo a hacer show. Emilio me convence que yo toque a hacer show. Porque tu carrera estaba como yéndose más hacia la actuación y el drama y la actuación normal. La comedia como tal. No, Emilio me dijo, tú estás perdiendo tu tiempo porque tú haces llorar pero tú haces más reír a la gente porque la dinámica después de la grabación era que Carlos Olivier contaba muchos chistes, era muy gracioso, había un grupo que... Claro, tú conoces a Emilio de Radio Caracas. Claro, porque coincidimos en una etapa, María Ale, él, yo, y nos hicimos pana. Yo tengo amistad con Emilio, voy a decir el tiempo porque se le va a caer la cédula. A él, yo estoy igualito. El punto es que en cierta manera me voy, me retiro y me pongo a hacer show. Lo primero que hice fue algo que se hizo en el patio de San Bernardino que se llamaba Risas de una noche de verano. Que era que ponía un chamo joven con dos talentos de la televisión y se cobraba cinco bolígrafos. Por ahí tengo el flyer en Caracas todavía. Y arranco a hacer show y arranco a hacer show y empiezo a matar más que la bajata son pim, pam, pim, pam, pum, pim, pum, pam. Y después vino una etapa maravillosa porque el humor me dio a mí el tiempo real de la vida. Te explico, yo cuando hacía novelas yo no sabía cuándo era carnaval, navidad, cumpleaños, pues tú le alquilas a tu vida un canal por ocho meses, que también se extraña porque de ahí salen amigos interesantes y tú convives más con esas personas que en tu casa. Y el humor me dio el chance de decir, no, yo en agosto no voy a trabajar, no voy a ir de viaje y tal, qué sé yo. Y empezaron a llamarme en Benevisión para hacer novelas con un toque humorístico. Sandra Riobó y Izquierdo, un excelente director. Y bueno, nos mandan a hacer, imagínate, yo venía de Los Amores de Anita Peña y ese escritor, bueno, antes de eso hice Mambo y Canela que fue la mancha negra en mi expediente, duró 40 capítulos y tuve que esperar un poco de tiempo que me volviera a dar chance. Que la reputación volviera. Bueno, sí, claro, que el prestigio volviera. Pero hice Los Amores de Anita Peña en Radio Caracas pero después fui a Benevisión y hice Aunque Mal Pague, que bueno, que es un título un poco complicado para una novela porque aunque Mal Pague, ¿cómo tú vas a traer una novela que te van a pagar mal? Hice Los Querendones y hice Saboratí, hice muchas cosas en Benevisión. Pero allí era diferente, El Tigre era la novela. Me atrapaba la historia del personaje y ese era El Tigre. Y yo, show, show, show. Un día la gerente de la parte administrativa de los dramáticos una señora espectacular, cariñosísima. Y yo, ay mira, tú vas a tener que dejar de hacer show porque es que no te podemos dar tanto permiso. Y yo le dije, no, mira, vamos a hacer una cosa. Mata al personaje. Full sintonía pues mataron al personaje. Eso va para arriba como la espuma y yo me voy tranquilo a hacer mi show porque tú no me vas a pagar lo que me paga el show. O sea, yo ganaba en esa novela dos shows y yo hacía catorce. Claro, sí. Entonces, bueno, después no me sacaron, me buscaron los permisos y tal, porque era un equipo maravilloso. Después una etapa, mato unos tigres ahí con la gente de Televen, de mi amigo este de Canal 1. Me olvida. Bueno, en fin, ahorita me acuerdo. Y Noche de Perro, hago como dos semanas ahí y al tiempo Emilio le dan el chance de hacer Emilio.com. No, Misión Emilio. Emilio.com fue en Radio Caracas que también entré ahí de Arrocero. Fue antes, exacto. Pero ahí, y ahí era extraordinario porque eso, todos esos personajes salían de reuniones, de jodederas. Mira, pero tú vas a hacer esto, mira, pero es que él hace una rutina de esto porque no la llevamos a cabo. Era una época distinta en Venezuela donde también estaba saliendo talento nuevo y se pudo mezclar. Emilio hizo un buen trabajo ahí de armar un buen equipo. Sí, también porque cobraba poco. Exacto. Pero no, sí, lo importante es que Emilio tiene una cosa, Emilio muta, Emilio, Emilio evoluciona y es bueno agarrar de esa gente joven eso. Yo le tengo mis cosas de la gente joven, tampoco le doy. No todos. No, pero sí, le he dado chance a muchos y uno da consejos y bueno, tipo relajado porque si quieres hacer carrera de esto, tienes muchos sacrificios y tienes muchas cosas y en las novelas se decía a mí me pagan por esperar, en el humor a mí me pagan por viajar. Exactamente. Claro. Aunque te voy a decir, cuando tú vas en una obra que son cuatro, cinco jovedores y vas en un autobús, es mejor lo que pasa en el autobús que lo que pasa en el escenario. Eso lo deberíamos vender. Y la cagada es viajar solo como comediante, pues que no tienes el grupo del teatro. Hicimos la caravana del humor, este cuento de chisme, chiste interno. Hicimos seis funciones en España. Coño, con gente, bien, Gaetano, Wilmer, Claudio, el Elauriano, yo y Emilio. Éramos un bandón, nos pasó algo llegando al aeropuerto, nos reventaron unos torontos y unos gallegos, pero pasamos. Entonces hicimos aquellos seis funciones y tal, pero cuando nos iban a pagar, el productor les daba vuelta y todos viéndonos las caras, una hora, ni nadie decía nada, aquella tensión y Emilio saca un cuatro y empieza a cantar como Simón Díaz, culazo, culazo, esta gira fue culazo, el ataque de risa general, porque es verdad, nos timaron, nos engañaron, pero ese momento pagó la gira y después todo era el autobús, el avión, mira Simón, cómo no fue, culazo, 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 entonces mira, esos son momentos felices, felices y únicos, sí, 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 limpio, pero contento. Mira, ahora sí voy a hacer la segunda pausa para hablar de, no, y esto ya es para hablar de nosotros, o sea, ni siquiera de patrocinantes, esto es para hablar de chistainterno.com, que es el lugar donde está todo lo que necesitas para disfrutar de este proyecto, ahí están todos los episodios, lo vamos publicando todos los domingos, hacemos los estrenos a las 5 de la tarde para que sepan, liberamos los episodios que son las entrevistas y ahí también pueden suscribirse al newsletter, una cosa que hacemos es toda esta conversación, después la recopilamos como una especie de resumen y mandamos un mail con los links a tus videos, a tus giras, a la venta de tickets de tu show, para que la gente no se distraiga mientras escucha o ve este episodio. Oye, qué bueno. Entonces tenemos ese newsletter absolutamente gratis y si quieren suscribirse a nuestro Patreon para ver todo el contenido ya a estas alturas yo diría que cerca de 60 horas de contenido adicional solo para nuestros miembros y hay muchísimas cosas ahí finas, hacemos episodios especiales sobre especiales de stand-up, hicimos uno sobre Family Guy, hay varias cosas ahí finas que les recomiendo que vean y disfruten, así que vayan a chistainterno.com y ahí está toda la información. También, si nos ven en YouTube, mucha gente nos ve en YouTube, yo amo YouTube, debo decir que es mi plataforma favorita de todas las que existen. Tiene su canción. Sí. YouTube mira cómo baila la linda muchachita sobre la arena. Cédula. No sabía, no sabía que tenía YouTube una canción. Bueno, ya saben, le dan like, le dan suscribir, le dan la campanita para que le recuerden cuando estrenamos episodios. Comenten. Y comenten. Y compartan. Y compartan, exactamente. Yo disfruto mucho que la gente comente y ponga ahí sus historias. Por ahí vi a alguien hace poco que dijo que este podcast nos inspiró para empezar a hacer comedia y probar material y yo dije, perfecto, eso paga todo. Se logró. Es lo que queremos, que la gente se inspire. Si quieren intentar hacer comedia, bueno, que esto sea, escuchen estos cuentos y vean, mira, se puede ser actor de telenovelas y trunfiar. Y guapo. Así que bueno. Y millonario y... No, bueno, estoy hablando de guapo. Mira, hablabas antes y eso es donde quiero retomar un poco que es Emilio el que te dice, mira, estás perdiendo tu tiempo aquí tratando de hacer llorar a la gente, es la reír. Sí. Ya tienes 20 y 25 años de carrera de comedia. Te consideras ahorita comediante. Eso es, si te tienes que definir, eres más comediante que actor o sigues siendo... No, sigues siendo actor, pero tú sabes qué pasa, que esto es como... Me imagino que es como el ejercicio, porque yo no... Como comprenderás con este cuerpo escombro, no, es que yo me pongo al físico, ¿no? Sí. Pero cuando tú eres comediante es porque ya el cerebro constantemente está pensando en eso. Entonces nosotros podemos estar en el momento más desagradable de todo, se está cayendo el avión, y nos vamos a gritar, amárrense la vaina que esto va duro, cualquier cosa. Se desarrolla ese músculo, esa actividad, entonces no puedes dejar de ser comediante. Además, que te acuerdas porque yo tengo muchos amigos, Honorio, Juan Carlos, David Comedia, todo el grupo de comediantes de la generación de Atrague y la que está ahorita, que son nuestros compañeros y muchos amigos porque pasamos tanto tiempo juntos y viajamos que ya somos parte de la familia. Pero, ¿te acuerdas de la frase que dijo esto? El chiste que nos pasó, no sé qué, y estás siempre evolucionando y tratando de hacer reír a que él te va a decir una cosa y ya tú sabes. O adoptas un personaje. Por lo menos yo adopto cuando estoy con los humoristas el más crudo de todos, el que les va a decir, tú no has llenado un teatro de tres mil personas, chico, estás hablando tú. Y tú, uuuh, no le busques la lengua porque se va a envenenar y no sé qué. Entonces, es un personaje y ellos disfrutan que yo les haga eso también. Y me imitan a escondida, todavía no lo han hecho en público, pero me imitan a escondida. Pero es eso que tú no puedes dejar de ser. Sí. Y actor, cuando yo veo, que te comentaba, que yo veo las redes sociales y veo, no, ya va, no, no está actuando. Una cosa es, si tú vas a ser de mujer, tiene que ser una mujer. Y si vas a ser de gay, es un gay. Pero ¿qué hace todo el mundo? Hace un gay y le pone una peluca. No está actuando. Entonces, esos detalles, si tú quieres de verdad hacer, perdón, algo interesante y trascender y todo esto, tienes que caracterizar, tienes que separar y que sea una persona que está viviendo, que es real. Es más, entre nosotros nos decimos, aunque sea un personaje de humor, tiene vida. Ya yo vi a la señora. La señora existe. Eso es interesante. Con cualquier comentario haces click. Por lo menos yo tenía una gallega que Emilio, cuando empezó Misión Emilio, la primera temporada él hacía una entrevista y había unos sketches, pero venían unos invitados. Pero Emilio tenía, le costaba las entrevistas. Y entonces, yo le dije, mira, vamos a poner un personaje que lo que haga es criticar a Emilio. Y es una gallega que ya yo tenía en la mente y yo me sentaba y yo decía, qué malo eres. Eres malo, chaval. Qué malo eres. A ti te pagan por esto. Esto es un aburrimiento total. Una vez llegaron los hermanos, los hermanos naturales y yo empecé a sonar a mi teléfono, la otra llamada, yo la colgué, pero aproveché la llamada, a lo, a lo, nenita, mira, sácame la empanada del horno que este Emilio ahora trajo los tres chiflados y esto se va a tardar. Y era tanto el personaje que yo una vez dije, no, yo me dice Emilio, ¿por qué estás aquí? Si lo que haces es criticar. Es que con la persión no me alcanza y la platica que... Ahí cayó el personaje. Tanto fue, y que yo hablaba con la nieta y tal, que hicieron un sketch de la nieta. Claro. Y la nieta era una tipa que estaba podrida de buena y tenía muchos novios y la abuela, qué inocentes, mi nena. Se va a una biblioteca. Entonces, bueno, quedó ese personaje. Pero es eso, cuando el actor engancha, tiene el personaje, ya cayó. Ya cayó. Yo siento también una diferencia entre actuar y hacer comedia, es que la actuación es como estás tratando de hacer algo que no eres y hacerlo bien y tratar de engañar. No engañar, esa no es la palabra, pero tratar de hacerle creer a la gente que tú eres un personaje que realmente no eres. En cambio, la comedia es tanto sobre la autenticidad. Entre más tú seas y más auténtico yo te perciba, probablemente mejor me va a ir o más me voy a reír de ti. Bueno, pero como los caminos de Dios son infinitos, no necesariamente tienes que ser tú haciendo comedia. Claro. Ahí tienes a Alexandro, a Charlie Mata, es un personaje y le cuesta sacar el personaje. El conde empezó como un personaje, ahora le cuesta tener a mí el roceo. Yo más bien siento que el personaje se lo inventó ahorita. Ah, bueno, ya, tú dices que cumple etapas. Pero lo que te quiero decir es que no siempre ese es el camino y a veces hay tipos que hacen personajes que son cómicos y les cuesta quitar ese personaje. Entonces, bueno, ahorita hay aplicaciones y cambias la cara y todo para los que imitan, pero el personaje tiene que caminar, tiene que tener momentos bravos, tiernos, o sea, tiene que construir un personaje, aunque sea de humor. Sí, sí. Ahora, ¿en qué momento sientes tú que dices, ok, lo mío va a ser más hacer reír, hacer shows, depender menos de las pantallas y más de las tarimas? O sea, ¿eso fue un momento en tu vida o fue simplemente un proceso que fue llegando a ti sin que te dices cuenta? Bueno, fue creciendo y yo, es que hay muchas cosas, mira, yo me casé, sigo felizmente casado con Erika Medina, tengo dos hijas, Isabela y María Fernanda y ya esa parte de familia, de papá y tal, me daba el tiempo, el humor. Además que la cuenta y la caja registradora era constante, se aceleró. Entonces, bueno, yo tenía la tranquilidad, mi familia estaba haciendo su vida tranquilamente y yo voy tres, cuatro días y regreso y el humor también me dio, además de la cuenta bancaria, me dio la estabilidad de ser un tipo normal y lo más importante es me dio esa pausa que hace el público para reírse. Paga todo. Porque esa es la finalización de lo que tú soñaste. O sea, las novelas es que tú me das este libreto, lo rompen en pedacitos, toman maquillaje, edición, musicalización y la idea es volver o que sea lo más parecido a lo que estaba escrito allí. En el humor tú haces una rutina, te la inventas, la pruebas y cuando tú la dices, o sea, que va compacta al público y el público capta el chiste y se ríe, eso es lo máximo. Sí, es adictivo. Es adictivo y de repente cuando, bueno, a veces nos engolosinamos y nos tardamos un poquito, pero es porque el público es maravilloso. Mira, hay públicos que son dificilísimos, yo veo al público como una sola persona que está llenando eso. Como una sola energía. Una sola energía. Y a veces tú estás y dices, coño, le tiré, estaba bien. Ja, ja, Llevas 20 minutos también, si empieza tarde, si la gente está borracha, entonces, tienen demasiadas cosas que suceden, te cuesta. Pero una vez que la gente arranca, ja, 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 que te da esos cinco segundos y empieza a darte un tiempo maravilloso en tu cabeza para ordenar lo que viene. Eso es una droga. Sí. Fascinante. Además, que tú te vas a tu casa con la satisfacción de que le diste alegría a alguien. Mira, si Dios llegase hoy aquí y nos dijera, tienes, yo te mandé para acá para que fueras feliz. ¿Cuál es tu semejanza con la felicidad? Una carcajada. Claro, tal cual. Entonces, nosotros estamos cumpliendo la palabra del Señor de que tenemos que venir a hacer reír a la gente. La risa sagrada. Sagrada. Yo digo, así como la guerra de las galaxias, que la risa te acompaña. Porque eso es extraordinario. Una persona que se ríe va a vivir mejor, va a estar feliz, va a ser mejor papá. Todo. 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 Sí. Y la risa a mí me ha dado, pues, imagínate. Yo era bello y ahora con la risa soy guapísimo por lo que genero. Sí. Es doble bello. Sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, y gordo. Imagínate, gordo que da risa. Yo genero placer por todas partes. Sí. Cuando me desnudo, se ríen. Cuando doy placer, cuando me bajo. Placer por todos lados. Sí. Es más, dale la oportunidad a un feo. Son mejor camas, porque como puede ser la última oportunidad, se tienen que lucir. Claro. Tipo bonito, esta me dejó, voy con otra. Pero el feo, el feo cuida ese tesoro. Bueno, igual en la comedia. En la comedia, el hacer reír también es un mecanismo de defensa a veces para evitar que te buleen o para tratar de compensar. O responder a un bullying también. Exacto. Y para compensar un poco carencias físicas y todas esas cosas, es como que, mira, tengo que destacarme en otras áreas para poder competir. No hay nada que dé más risa que burlarte de ti mismo. Sí. Y yo soy de los que pienso que el bullying te fortalece. O sea, si no hubiera sido por el bullying que a mí me hacían en el colegio, en los salesianos. ¿Por qué te buleaban? Bueno, porque yo era chiquito, porque yo era... ¿Por qué eras chiquito? Porque era narizón, me decían narietetero, me decían chichón de piso. Bueno, y por esta calle remató todos aquellos dichos populares. ¿Cuál fue el que dijiste fuera? Tarzán de bonsai. Tarzán de bonsai es el mejor insulto que he escuchado en mi vida. Sí, no, también hay jabón de hotel, chichón de piso, pan de apulla, guinete perro. O sea, y si yo, con este tamaño, yo no podía pelear, yo tenía que buscar cómo defenderle y era esto y esto, esto y esto. Qué reto. Pobrecito el que cayera en esta lengua. Ahora, llega un momento en la vida de muchos venezolanos. Tú cuentas que fuiste, emigraste a Panamá, pero creo que fue más una decisión profesional que una migración, digamos, estábamos obligada por la realidad del país. No, mira, yo fui a Panamá a hacer una obra de teatro y me fue tan bien que me quedé dos años. Además, tú no te acuerdas de los exámenes que hacían en la universidad de CNU. El CNU para admisión. Exacto, para la admisión. Yo cuando hice la mía en la católica, había cinco mil pre-inscritos para el examen y dos mil quinientos querían ser comunicadores sociales. Entonces, yo no quedé como comunicación social, sino filosofía y letras. Yo dije, ay no, qué fastidio. Entonces, no lo hice y me fui a hacer ese trabajo y cuando regresé me puse a estudiar publicidad. Exacto, pero esa fue la migración, digamos, profesional o académica. Después viene la otra migración que es la más digamos compleja que es la migración por la situación del país. Entonces, explícame un momento tu proceso, en qué momento decidiste, ok, me tengo que ir de Venezuela y te viniste directo a Estados Unidos. Ese fue el plan inicial. Y bueno, un error de cálculo. A ver, yo siempre, yo digo que vamos a tomar un año sabático y voy a aprender inglés y me traje unos ahorros. Pues ya no tengo los ahorros, llevo 10 años. ¿Y en inglés? Muy mal. Pero, pero a pesar de todo soy ciudadano para hacer el examen. Bien. Oño. Es un logro histórico. Histórico, feliz. En mi casa nadie creía en mí. Ahí están los ahorros. Mi esposa me dijo que no hables tú, que hable el Dios. Y el que me estaba haciendo esa mera musulmana le dijo no te metas en esto que estés de otra categoría. Bueno, fue muy básico realmente. Yo venía a hacer dos temporadas aquí en Estados Unidos de show y una a Europa. Y bueno, la cuenta fue hay más trabajo en Estados Unidos haciendo show que en Europa. Y me vine. Sí. ¿Eso fue cuándo? En el 2014 cuando mataron a los estudiantes. Exacto. Y yo vi a mi hija de 11 años y yo soy muy cobarde. Dije, no, está en 8 años está en la calle y yo eso sí que está como complicado, ¿no? Sí. Entonces mi pensamiento es nos mudamos para Miami y de ahí yo trabajo en las cosas. Y resulta que los tiempos son diferentes. Sí. O sea, yo en Venezuela yo hacía por mal dos shows a la semana o uno y aquí pasaban tres meses y no hacían show. Sí. Y cuando tú estás aquí ya no eres extranjero, ya te voy a pagar lo que pagan aquí. Y entonces imagínate que tú venías pero si tú me pagaste tres mil dólares hace siete meses. No, pero hay mil ahorita. Pero antes me tenías que pagar pasaje, hotel y comida. Sí, pero ahora estás aquí. Entonces es complicado. Y bueno, me vine y igual sigo viajando a Europa. Yo me voy ahorita en octubre del 14 al 31 y voy a hacer cinco ciudades en España. Voy a hacer Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Gran Canaria. ¿Esto es un show con Emilio o otro? No, esto es un show de bar. Ok. Se llama Amilcar Bar. Es lo que la gente vivió en los bares. Gracias a los bares no existían los psicoanalistas y tú hablabas con puro profesional. Un cura, un abogado, un juez, un deportista, todos hacían vida en los bares. Hay un encanto particular en el stand-up y en la comedia de bar. No sé si es el tamaño de la audiencia o hay algo que le da un encanto particular. Sí, le da un encanto. Y es que la vida del bar era sabrosa. Mira, hagan este ejercicio. ¿Cuántas horas pasan ustedes viendo un teléfono al día? Demasiada. El teléfono me lo recuerdo. Más de las que quisiera. Y es adictivo. Sí. Hay que hacer una dieta de eso y tratar de apagarlo y botarlo por un tiempo. imagínate tú que tú llegabas a Caracas y eran las tres de la tarde y ibas a un bar donde estaban... Yo iba para mi tasca y jugaba fútbol con los del bar. O sea, esa era mi oficina. Igual que el Urrutia que estaba al frente. Esa es mi casa. Y yo llegaba allá y venía un doctor al cual le preguntaban, mira, me salió esto aquí. ¿Qué será eso? Ah, chico, te agarré ahí, ponte aquí. Yo voy para el carro y te busco el recibe. Hubo un cura y te hablaba de religión, un comunista, te hablaba de la Unión Soviética, un deportista, un actor. Esa es la maravilla del mundo del bar y se te iban las horas. O sea, era una biblioteca dinámica. Claro. Te tomabas un whisky y siempre era voy a esperar que baje la cola. Eso era lo fundamental. La vida que tenía eso. Llegaba la niñita vendiéndote flores, el chamo que tocaba con un violín, el tipo que le pidió la mano a la novia y de arrocero fuiste y te bebiste un whisky. O sea, la vida de un restaurante, de un bar, es una cosa extraordinaria y eso lo hemos perdido. Y aquí ni te cuento, aquí nadie va a caminar para un bar. O sea, son kilómetros y kilómetros y kilómetros. eso se ha perdido. Y si manejas, entonces no puedes tomar. No, exacto. Es una cosa loca. Qué locura este país. No, no. Se han perdido los valores. Dein Obria manejándolo. Bueno, te quedé dos frascos nada más y yo llego a mi casa. Pero era tan importante el bar que si el tipo del bar que era amigo tuyo veía que tú no podías manejar. Decidame la llave y yo te llego. Claro. O te mando con un taxi. Y tenemos cuentos de mujeres que llamaban Aló, Pedrito, por ahí está Juan. Sí. Ay, dile que se ponga a la casa. Y ya es tarde. Juan, tu posa. Eso es maravilloso. Maravilloso. Entonces, epa, me acuerdo una vez que hubo una marcha y una cosa cerraban el bar. para cuidarte. Y me llamaban. Mi mamá, ¿y dónde estás? Ay, cuidando mamá, estoy resguardo aquí. Tranquila, aquí comida y bebida como por un año. O sea, eso lo hemos perdido. Sí. Y eso es importantísimo. Yo extraño mucho el contacto con la gente aquí. Porque todo queda tan lejos y, ¿sabes? Y allá era cualquier cosa para reunirnos. Sí. Qué increíble como ese cambio. A mí también me ha generado mucho conflicto vivir acá. Lo difícil que es poder ver amigos, a gente, y no, ojo, es distancias, es que todo el mundo está ocupado y tiene dos o tres trabajos y está estresado. O sea, un montón de cosas que, pero por alguna razón eso no era un problema cuando uno estaba en Venezuela. Y es como un tema cultural, no es coyuntural, es cultural. Ahorita estamos como decía Musio, distancia y categoría. Pero mira, cuando yo llegué aquí, uno nuevo, mira, ¿qué vas a hacer? Ay, acompáñame al Jondipo, aquí hay 15 minutos. Y tú, como no tenías nada que hacer, ibas para el Jondipo, qué maravilla, mira, todos los materiales y tal. A la tercera vez, tú no querías ir para el Jondipo. Estás loco, eso está 15 minutos. 15 minutos. Es más, yo saqué la cuenta, mira, 15 minutos a 70 millas, yo había ido de Caracas a Paracoto para una ferretería. No, no, y de aquí a Paracoto tú sabes las paradas que yo podía hacer, carne en vara, no sé qué, conejo en salmorejo, no, no, era otra dinámica. Y me imagino que los europeos como están todos pegaditos y están todos cerquitas, ay, qué maravilla, vamos no sé qué, a Praga y tal. En Venezuela pasaba eso entre nosotros. Sí. O sea, que era lo más lejos, ir para Latillo, vamos para Latillo, cuál es el problema. Sí. Pero ahora, a mí me dicen aquí, vamos a la misma distancia de Latillo, ay, no cuesta Pepe Sol. Más bien aprecio que viviendo en Weston hayas aceptado bajar al país de Miami. Sí, yo, esta es la capital latinoamericana más cerca de Estados Unidos, pero te voy a decir, yo vine porque dije, esta gente necesita un pulver, necesita ayuda, mucha gente seria, el laureano, y yo no, eso no va por buen camino, yo tengo que colaborar con esta gente. Y Emilio, que vino más serio que un revólver. No, Emilio es serio. Aunque no conoce a Emilio, no sabe la seriedad del personaje. Sí. A pesar de que canta canciones como culazos y vainas así, pero es un personaje que... Sí. No, entonces ahora le han dado la idea, ay, maestro. Maestro, pero lo ver, hasta te acaban de tirar, pero tú y él, oh, para qué año saltamonte, maestro. Oswaldo le dice maestro. Sí, sí, para mí es una leyenda viviente. ¿Sí? Emilio, sí. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a escribir un libro de él. Sí. Yo me sé varias cosas que te van a interesar. Tú debes tener unos buenos cuentos. ¡Uh! Pero eso sí, no de gratis, no me vas a venir a hacer que, ay, vente para acá para escribir a Emilio, no. No, no, vamos a hacerlo, sacar los chismes, los trapitos. Emilio, Emilio tiene una cosa, un gran corazón. Sí. Un gran corazón tiene Emilio, y yo eso lo... Y bueno, Emilio es mi hermano, me regaló la vida. Sí. Y sus hijos, o sea... No, además es el profesional más impresionante, la verdad. Además tiene que haber alguien que esté supervisándolo, porque no haga lo que le dé la gana. Sí. Tiene alguien que decirle, eso está mal, chico. Eso no da risa. No, por favor. Él aprecia eso, sin duda. Claro. Seguro que él tiene gente que le diga las cosas... Son muy pocos. Sí, por eso. Hay mucha gente que dice, ay maestro, maestro. Es la leyenda. Sí, la leyenda. Sí. Ay, voy a ser malandro cagado. Una vaina que hizo un disco hace 40 años, que metió ese chiste para rellenar el disco, y ahora la cosa es un suceso. ¿A quién engañan? Bueno, puede estafar a la gente, sí. Y yo le echo broma. El echar el cuento de que ese cuento se lo soltó... Sicilia. A lo Sicilia fue el que le dijo, échate el cuento, y ahí fue que... Bueno, por eso le te digo, que todo el mundo... Ay, mira, tú que cuentas bien los chistes. Claro, lo increíble de ese cuento es que él lo ha desarrollado a 15, 20 minutos con la creatividad que tiene él. Es que te das con... Es un perfecto pieza de stand-up, lo puedes llamar, o chiste, que no es el chiste lo bueno, sino el cuento. O sea, todo el trayecto. Es más el trayecto que el destino. Bueno, a veces pasa eso y el final es horrible. Sí. Y te dices, cómo arreglo este final. Mira, yo te contaba que yo, después de tanto tiempo haciendo humor, para mí un buen humorista es el que me sorprende. Porque yo me sé el 85% de los finales. Y he oído de todos los humoristas, por lo menos uno o dos shows. De todos. Entonces, para que me sorprendan. Y hay gente que me sorprende. Qué bueno. Y hay gente que al sorprenderme me hace reír. Sí. Ahora, pues, ¿quién te ha sorprendido últimamente? Alguien que te venga a la mente. Bueno, hay un tipo en España que se llama Juan Dávila, que por esta nueva rama de preguntar y de... que quiero aclarar que son los cinco minutos que pone, son los cinco mejores de una hora o dos horas. Vamos a estar claro, vamos a ser serio en esta vida. No ocultaremos nada. Eso no va a pasar durante las dos horas del show. Pero, el tipo es irreverente, Nanutria es irreverente. George me hace reír. Emilio me sorprende. Claudio, cuando viene por la goma, aquello es un supertren. O sea, cada uno... Mira, he aprendido que es un tema energético. Para empezar, el público es un tema generacional. Tu público se va a morir contigo. O se muere antes, si te cuida. Más está claro. Pero el tema del show en vivo es un tema energético. Si tú sales, hola, buenas noches, y esa energía cansona. no. Uno tiene que salir, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y chiste, y bajar, y subir, y la pago. Esa energía que tú estás transmitiendo, se nota en la gente. Entonces, es un tema, sales, mamajo. Como si hubieras manejado un Fórmula 1. Cuando el show es de esos que tú dices, oye. Con la adrenalina millón. Tremendo show. Sí. Mira, nosotros hicimos una cosa que se llamaba El Cuento de Navidad, que era, cómo nació Jesús en Venezuela. Si tuviera que haber nacido en Venezuela, la Virgen María. La Virgen Farandina. Exacto. Yo era el ángel Gabriel, yo era el que daba la anunciación. Y me ponían la música de Dios, mi amigo Dios. Entonces yo tenía una participación ahí, pequeña, de unos 10 minutos. Pero había una coral. Entonces, la coral de Miguel Esteves, o Rafael, no recuerdo cuál fue el hermano que falleció, pero él tenía una coral de la UCB. Y venía en camino hasta Maracay, nos estábamos presentando en Maracay. Y aquello por teléfono, no ha llegado, hay un, o sea, esa cola que se hacía, que se trancaba la regional de centro y tú no sabías. Sí. Estamos aquí, llevamos dos horas 45 en la cola, esto no avanza. Y aquella tensión, y listos para empezar. Y viene la productora y me dice, mire, ellos van a tardar por lo menos una hora más. Lo único que se me ocurre es que arranque y cuando venga tu parte, improvise. Me dice Moya, y Emilio, y todos allí. Y yo dije, bueno, déjame, ok, déjame organizar. Entonces, organicé en mi cabeza todos los chistes de Jesucristo que yo me podía recordar. Y arranco. Porque esto era el disco duro. Disco duro, chistes de Jesús. Y yo como la gente, este niño que van a hacer, se van a meter con él. Y van a hacer esto. Y empecé, voy a contar los chistes, a contar los chistes. 45 minutos hice, 50 minutos. Y yo dije, por favor, me dicen con la luz roja desde el público que ya ellos están aquí para yo hacer tan tan. Bueno, los 50 minutos prendieron la luz y yo rematé, hice mi parte de verdad de la obra y me voy. Cuando yo llegué al camerino, yo estaba tan sudado, estaba como chatén cuando empezó. Yo era un vaporón. Y estaba tan excitado que me felicitaron, felicitaron, evidentemente, coño, chamo, tú eres un bestia, bruto, y tal. Y recuerdo que el coro se agrupó y en Sotoboche me estaban dedicando una canción para agradecerme lo que había hecho. Pero yo estaba tan excitado que no entendía. Y yo estaba a punto de decir, coño, cállense un buen ratito. Es una cosa que estaba atormentado. y me estaban dando esa energía y Claudio me dijo, llamo, disfruta que es un homenaje para ti. Y ahí fue cuando yo me puse a escuchar la coral y dije, ya, fue un buen show. Fue una improvisación de 50 minutos. A veces las mejores experiencias son las que no planifican. Las extremas, las extremas, las extremas. Y bueno, cosas como esas me pasan. Mira, yo cuando arranqué a hacer humor había una cosa que se llamaba Tardes de una noche, no, Risas Azules en el aula magro. Sí, claro. Yo lo hice por ocho años. Conocida. Y famosa por ser implacable con los... Sí, sí, sí. Los estudiantes son una maravilla primero porque entienden todos los chistes. Sí. La agarran de una. Claro. Y la otra es cuando se cansan, vete, papá. Yo he escuchado, vete, no, no sirve, cuando yo arranqué a hacer ese show que además no nos pagaban ni nada y era una cosa de pana y el día del estudiante el aula magna full viendo aquel escenario extraordinario cuando yo arranqué como todo humorista cuando comienza es ensamblando chistes y hacer una pequeña rutina con varios chistes. El primer año que yo hice Tardes de Risas Azules yo hice un chiste yo mezclé como cuatro cuentos de Cuatrimocho o sea que le faltaban los dos brazos y los dos pies y como cinco cuentos poquito bueno yo eché un chiste de ser Cuatrimocho que me tiraba como diez minutos tipo que va a la playa con los malandros del barrio no sé qué y se van todos con las novias y el tipo queda sube la marea y el tipo cae boca abajo y al final llega un borracho y dice no voy a salvar a esta tortuga y lo tiré con el agua ese chiste fue ícono en los estudiantes yo me acuerdo ese chiste perfectamente año tras año yo iba a hacer yo dije bueno voy a sorprender a los chamos con esto Cuatrimocho bueno llegó un año que hoy no este año no cuento Cuatrimocho entonces voy a hacer esto entonces yo salgo y hago mi rutina gracias ¿cómo estás muchachos? voy a pasar y me voy y yo digo y ahora con ustedes Claudio Nazoa ahí entra Claudio estaba Oscar Llanes en fin y entra Claudio y pasó este suceso Claudio arrancó y las dos mil personas Cuatrimocho Cuatrimocho y Claudio bueno ¿dónde está? ¿cómo están todos ustedes? Cuatrimocho Cuatrimocho ya yo estaba fui al baño me estaba sirviendo una Coca-Cola un whisky no recuerdo Cuatrimocho y oigo que Claudio dice mira Amilcar sal y echa ese cuento de mierda porque esta gente no me va a dejar trabajar y Claudio se va y yo tuve que salir a contar el Cuatrimocho entonces son esas cosas que te pasan que tú dices a ver hoy en día esas ocho veces que yo fui son ocho años de gente que escuchó el cuento ¿cuántos hay de la UCB regados por el mundo que se acuerdan de eso y cuando me ve me dice cuatrimocho te pasaste entonces esas son las satisfacciones esas son las chapas que uno puede tener las medallas de su trabajo es una cosa extraordinaria totalmente ahora cuéntame ya aquí en Estados Unidos el hacer stand-up y quiero preguntarte de dos maneras la primera es como comediante pero también quiero entender un poco la parte como productor de comedia puede ser que tienes este espacio es el chiringuito que tratas ya de crear un espacio para que otros comediantes vengan y se presenten y los retos de hacer eso son muy distintos a los retos de solo pararte en la tarima a hacer tu trabajo de comediante bueno te voy a explicar más o menos yo hacía mucho deporte en Venezuela y aquí no hice usted tenía que buscar un hobby no tenía hobby y yo dije ay pues un bar un bar es extraordinario y me dieron un VIP de un local que hay en Weston se llama Wynn el tipo no es venezolano por eso creyó en mí sí porque los venezolanos dicen ponte a hacer algo ahí pero si a las dos semanas eso está vacío montan un sport bar ya se olvidan de ti se olvidan del humor y esto es una cosa de constancia y perseverancia para hombres valerosos fieles y constantes nada imposible si me han bolido entonces bueno yo arranco digo bueno yo lo único que puedo hacer es invitar a los panas los que vienen los que están y cada semana un humorista bueno aprendí a hacerlos por temporada este aprendí como usar el social media para llamar a la gente le puse chiringuito porque yo tenía mi ilusión de que iba a haber humoristas de cualquier parte de Latinoamérica y cuando tú haces algo de humor tiene que tener la palabra che chéverísimo radio rochela chépirito chiste interno chiste interno chigüire 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 claro chigüire todas las cosas te lo juro es una teoría que ya confirmada si podemos hacerlo porque no vamos a hacerlo entonces yo estaba buscando una palabra y chiringuito en España es un kiosco de playa pero esa palabra se conoce en Cuba y se conoce en otros total que fracasó es la idea porque el público es venezolano exacto y no van a haber gente de otra nacionalidad que sea menos que sea muy bueno vamos a quitaros la careta pero semanalmente era complicado así estuve 5 años se paró por la pandemia o estoy tratando de arrancarlo me acaban de decir que van a ampliar el chiringuito porque empezamos con 40 y llegamos a meter 120 ya tuvo una ampliación pero ahora lo van a convertir en un bar van a caber 200 personas y vamos a volver a abrir el chiringuito en huesto que bueno tú sabes que me dio por hacer sé que uno agarra mañas cuando está el show que está la gente y arranca el show yo presento al humorista y el humorista arranca yo salgo del local a escuchar la risa afuera si yo veo que han pasado 10, 15 minutos y la gente tiene su risa un buen ritmo y la están pasando bien entro y me tomo una cerveza eso me lo dio esto entonces una cosa maravillosa bueno por ahí ha pasado todo el mundo Emilio Laureano Claudio Lazo todos los de la Rochela Honorito todos todos bueno cuando fui a hacer el especial de los 5 años habían 94 humoristas pasaron por el chiringuito wow entonces bueno como uno cuando viene la crisis y tú dices que hice ponte a ver lo que ya has hecho porque ya lo hiciste y lo lograste entonces bueno vamos a retomar eso por temporadas nuevamente con más espacio después monté shows en Weston en un local que abrimos bueno no abrí se dio la oportunidad vi que el teatro era bueno y nos metimos ahí y ahora hacen muchísimas cosas ahí la verdad subieron un poco el precio pero ahí en Montemilio metimos 800 personas el pollo una fiesta con el pollo hemos hecho muchas cosas perdón pero vamos a retomar ahorita lo del humor que me parece que es interesante y darle cabida a los que están aquí que quieran hacer humor pues todo el mundo dice Ana yo quiero hacer humor bueno ¿cuánto vas a hacer? bueno no sé yo creo que como 15 minutos bueno dale pues a los 5 minutos ese hombre está sudando como que estuviera subiendo por Sabanieve y te ves como te pelan los ojos como sacame de aquí ya sacame de acá te pelan los ojos como que ya hice todo ¿qué hago? menos ahora ahora ya muchas gracias señora buena noche pero eso te lo da la rueda eso te lo da la rueda pero hablas de algo importante que obviamente una ciudad como Miami o toda esta área ya llegando hasta Weston tiene muchos lugares para presentarse y tal pero todavía en comedia en español no había llegado a ese punto donde realmente se puede crear circuitos y yo creo que ya estamos ahí sí estamos a punto estamos cerca pero sabes que la época que yo abrí el chiringuito fue una buena época y me ayudó mucho que venían había muchos vuelos venían todos tocaban Miami y tal y qué sé yo ha costado un poquito por eso también porque ahora el acceso es complicado pero entonces es un buen momento para los que están aquí lanzarse al ruedo y probar y ver que es que ese contacto con el público si no lo tiene tú solo has escuchado la mitad del sonido no y pasa a veces también que los comediantes que ya de repente tienen una carrera como tú o que ya tienen cinco o diez años haciendo comedia pueden llenar un teatro o armar un grupo pueden resolver pero esa generación nueva que quiere probar cinco minutos que quiere ver si esto es algo para él necesitan estos espacios también que son también como canteras son lugares que ayudan a descubrir a nuevos talentos y yo creo que eso es lo que ha estado haciendo falta en una ciudad como Miami para la comedia de español la comedia en inglés ni siquiera porque aquí no vienen gringos casi de esta ciudad y yo intenté en el chiringuito pero no pasó nada te voy a explicar otra cosa que vi tratamos de hacer en el chiringuito humor en inglés pero los que están localmente son muy amater te lo voy a confesar es que Miami es una plaza muy complicada para el humor en inglés local mira vinieron unos chamos que hacían no sé qué en Hollywood no sé qué y los invitamos al chiringuito y la muchacha está así entonces yo le dije no vale pero yo los ayudo y yo les monto el backstage la luz el spotlight y yo le hago todo pero para que lo hagan pues ellos querían para así y hablar no 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 pues lo vas a hacer mal si lo vas a hacer bien yo te vengo a ayudar pero la tipa dijo esto es lo más profesional que yo he visto en mi vida el chiringuito y el chiringuito es una cosa de un bar pues claro con todas las normas entonces eso es lo que pasa que cuando tú vas a otras nacionalidades están no va a sonar pedante pero nosotros somos lomitos o sea los humoristas que van de Venezuela a montarse en el chiringuito están re que te comprobado que la vaina va a dar risa y los que únicos que van a pagar pues van a ser los venezolanos que los conocen entonces claro los tipos se quedan maravillados pues dicen vinieron 80 personas 100 personas y se ríen y pagan increíble entonces yo creo que este es el momento para que esas nuevas generaciones pierdan ese miedo porque realmente tú puedes matar gaticos y puedes matar pero el monstruo el tigre la gente si tú no te empiezas a meter allí y ver cómo funciona y cómo piensas y cómo le ganas vas a pasar la ruda ruda exactamente bueno llegó la hora de la última pausa que es para hablar obviamente de nuevo de nuestro gran Patreon que es donde están todos los el contenido que necesitas realmente para disfrutar esto por ejemplo esta entrevista ¿Puedo hacer una? Sí, claro No Petrumbola aquí lo hay todo Perfecto O sea, no le voy a cobrar Sí, sí por favor déjanos la grata No le pare mucho a Patreon Pero ya perdí el libro que iba a decir No, bueno pero vamos a hacer otra Todos los contenidos exclusivos más de 60 horas de revistas Este capítulo va a terminar ahorita para el que está libre en YouTube termina más o menos ahorita y después continúan unos minutos más para los Patreons para que sigan viendo Vamos a dar plug a lo que está Exacto Entonces una cosa que ha pasado es que muchos invitados ya saben que lo más controversial se dice detrás del Patreon para que para que acceder a aclarar eso está en chisteinterno punto com ese es el hub donde está todo lo que necesitan pero pueden ir directamente al Patreon arroba chisteinterno y ahí están todas las opciones así que nada de verdad muy agradecidos con todos aquí continuamos con Amilcar unos minutos más y a todos los que llegaron hasta acá muchas gracias y bueno consideren el Patreon para que vean todos los chismes que va a soltar ahorita el señor Amilcar No Patreon bola quédate con nosotros Mira una pregunta que te quiero hacer Ya vamos fuerte Vamos fuerte Es que iba voy con todo Tú me hablaste un poco hablamos un poco de las nuevas generaciones de comedia y está esta nueva digamos modalidad de crear tu fama primero en redes porque es lo normal es lo que se le llega a la gente más rápido y puedes crear realmente un imperio en redes sin tú haber salido de tu literalmente de tu cuarto y después con esa fama decide montar un show y hacer un espectáculo o un stand up comedy o lo que sea sin haber nunca probado nada eso no necesariamente es garantizado un fracaso garantizado pero definitivamente muchos no lo logran entonces ¿cómo ves tú eso? ¿cómo manejas tú ese tema con las nuevas generaciones y la manera que se está haciendo comedia ahorita? Bueno yo te voy a decir desde tiempos inmemoriales y recuerda suscríbete o síganos para no perderte todo lo que viene un saludo y Gracias por ver el video